Yo me encontraba tomándome unas copas sin darme cuenta lo que iba a suceder Llegó un amigo y me dijo te acompaño y yo le dije ven siéntate nomás Me dijo amigo yo pago esta botella en esta barra me quiero emborrachar Tú eres mi amigo quiero comparte algo quizás no sepas te veo muy feliz Quizás no sepas te veo muy feliz Amigo quiero que me escuches esa mujer que dice ser tu esposa que dice amarte y respetarte Es todo lo contrario Pero que estas diciendo Si amigo esa mujer de traición No puede ser porque dices esto Yo la he visto con el Pero donde y cuando En muchas partes y siempre Solo te pido un pequeño favor ¿Cuál será mi amigo? No me metas en problemas Si te he dicho esto es porque soy tu amigo del alma Ah y otra cosa No cometas una locura Solamente despreciala Ve por tus hijos porque ellos no tienen la culpa Y ahora con nuestra amistad sincera Tomemos una copa Salud amigo Salud mi hermano Gracias mi amigo No se como pagarte Por ti yo vivo Ahora muy feliz Yo con mis hijos Y con mi nueva esposa Ella es muy buena Y me sabe respetar No es como aquella Mujer que un día tuve Por traicionarme La llegue a despreciar No es como aquella Mujer que un día tuve Por traicionarme La llegue a despreciar Por traicionarme La llegue a despreciar Que es lo demás No es como las palabras Y con mieleri a despreciar Ella es muy buena Y con mi madre Casi se describe Gracias por ver el video.